El origen 1985 a 1989 se crea con la intención de construir una nueva división de vehículos de lujo de alto desempeño. Comenzó con dos modelos disponibles el poderoso y espacioso Q45 Sedan y M30 Coupe. Evolución 1995 a 1999 presentan una nueva familia de motores. V6 es presentada, la serie VQ, diseñada para una potencia óptima, torque y rendimiento de combustible, este es el predecesor de Twin Turbo V6. Tecnología 2001 a 2010 ofrece una innovación poderosa con el control inteligente de velocidad crucero, cámara de reversa y el reconocimiento de voz de Infinity sin quitar las manos del volante. Explorando 2011 a la fecha para futuras colaboraciones tecnológicas se asocia con los campeones de la F1 Red Bull Racing, tiempo después con Renault Sport, para continuar con avances de bajas emisiones.